Bienvenidos una vez más a un nuevo video de The Justice, son bromas, son relajos, y es para que se rían, para dispositivos móviles, God Among Us. Miren, la temporada online se reinició, lastimosamente yo no pude, no pude llegar al rango porque dejé de jugar como 3-4 días, pero tenemos en los brazos del maestro. Bien, este video, va a haber otro video sobre los brazos del maestro, pero ahorita como muchos sé que han ganado Ares, y tengo ciertos seguidores en Instagram que me dan recomendaciones y yo las pruebo, y resultan al ser al final muy buenas. Quiero compartir algunos equipos que me están mostrando, pero que siempre y cuando sean equipos que valgan la pena, o sea, que hagan lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo. En este caso, quiero agradecerle a mi amigo, ¿cómo se llama? Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez me recomendó un equipo que está conformado por Ares. Esta era la primera opción con el Totem, ustedes saben que yo no tengo el Totem, espero conseguirlo pronto. Junto con Killer Frost y con el Solomon Grundy de Tierra 2. Mi Solomon Grundy no tiene el nivel 50, pero lo podemos llevar poco a poco. Así que ahora se los voy a mostrar aquí para que lo vean, vamos a hacer una batallita de 7, que es lo que siempre procuramos hacer, y nos vamos a dar cuenta que tan efectivo es el equipo. Les voy a mostrar rapidito el gear del que vieron allá, aquí ya está al máximo para que sepan, ¿no? Ahí pueden ver sus habilidades, y ahorita se las voy a mostrar para que la vean, ¿sí? Ares va a tener lo que es el Astro Arnés, el motor sísmico, y el carro letal del maestro, ¿sí? Killer Frost va a tener por otro lado todo el equipo del 4-World, ¿ok? Y Solomon Grundy, que está en nivel 21, y hay varias cosas que no le he mejorado, tiene todo el equipo de Les Corp. Así que, mi amigo, mi querido amigo Nicolás Rodríguez, gracias campeón por la recomendación. Así que, oye, quiero mandarle un saludito al botanero. El botanero hizo un en vivo, así que cualquiera que lo pueda ir a ver, recuerden que pueden poner el botanero 1, 2, 3, pueden poner Injustice, y obviamente YouTube se va a encargar de llevarlos al canal de él y todo eso. Miren, tienen que saber algo. Estoy utilizando, no estoy utilizando mi conexión de internet regular. Puede ser que cuando cargue las batallas aquí. ¡Wow! Muy buen equipo. Tal vez demore un poquito en esta transición, así que me van a perdonar, no sé qué le pasa al Wi-Fi. Iba a comenzar a grabar y hace un ratito, bueno, pasó lo que pasó. Por cierto, son las 11.51 de la noche para mí, 12 de agosto aquí en Panamá, señores. A ver, se supone que vamos a hacer esto porque posiblemente ese señor va a querer lanzarme eso y, bueno, va a desperdiciar su tiempo. A ver, vamos a ver, miren, la idea de que ustedes vean esto incluso, de que solo Mongrondi no tiene el nivel que debe tener. Vamos a ver si a este señor lo podemos mandar a dormir y no se regenera. Uy, se va a regenerar todo, pero no importa. No importa, que haga lo que quiera. Ah, usted viene. Y ¿saben por qué viene? Porque él sabe que yo gasté mi poder, ¿no? Pero igual lo vamos a derrotar. Ahorita les voy a hablar un poquito de qué habilidad especial tiene cada personaje. Esa sombra negra que ven ahí es una habilidad especial de este solo Mongrondi, que es daño con el tiempo. Y por cierto, la zona fantasma también. Ahorita por el momento nada más llevo un cristal Elite. Tengo que conseguir... Uy, te vas a ir mal. Te vas a ir muy mal, pequeño saltamonte. O sea, miren esa locura. Ok, muy bien. Faltas tú. Ustedes vieron ese daño que le acaba de hacer... Vamos a intentar quitarle a Flash. Vamos a intentar hacer esto. Yo creo que él se va a revivir igual, pero no importa. No, no, se fue a dormir. Qué bueno. Y tenía todavía... De su habilidad pasiva tenía todavía para poder protegerse y regenerarse. Porque, bueno, muchos conocen que ese Flash, que es del modo online, tiene una habilidad que cuando se le aplica especial, miren la cantidad de daño, 393 mil. Ares obviamente hizo más daño que todos, que es el personaje del que principalmente queremos hablar. Y bueno, ustedes saben que ese Flash, que es de la temporada online, se regenera si se le aplica alguna especial. Vamos a hacer una batallita de nuevo. Oye, miren, Gatúbela, que yo creo que quién le cae mal esa Gatúbela, ¿no? Y bueno, y tiene a John Stewart, que es muy buen personaje, que lo agregamos anteriormente a lo que era el equipo verde. Como le dice mi querido amigo el botanero, tiene que poner y que marca registrada. No, mentira, los Green Lanterns, ¿sí? Uy, uy, uy. Buenos golpes. Miren, están viendo eso que dice mitigación de bloqueo. Eso lo hace el Kirk, que está ahorita mismo en la temporada online. Es buenísimo en ese sentido de seguir. Uy, tiene ruptura de bloqueo, buenísima. Pero vamos a tratar de hacer esto aquí. Ok, muy bien. Ok, uno menos. Faltan dos. Uno menos y faltan dos. Venga acá, venga acá, John Stewart. Miren la cantidad de daño que le acabo de hacer. Claro, creo que el rango ahorita mismo de John Stewart es bastante bajo, pero no importa. Igual lo que queremos es eso, ¿no? Que los equipos hagan su daño, todo lo que tienen que hacer. Y bueno, ya ustedes saben, ¿no? Vamos a intentar aquí aplicar la Special 2. Que creo que con esto podemos ganarle a Gatuela. Uy, se cubrió. Pero no se va a salvar del daño, señores. Y vean toda la vida que le acabamos de quitar a esa señorita. Y aquí... Uy, se me había olvidado el escudo. Caramba, me va a quitar energía. Ok, justo a tiempo. Ay, es que te vas a revivir. No importa, revivete todo lo que quieras. ¿Vieron cómo recuperó Ares energía de la mejor forma? Súper cool. Todo eso lo está haciendo la combinación de los Gears que ustedes vieron. Yo ahorita los voy a abrir de todas maneras para que ustedes puedan hacer una pausa y leer lo que son la descripción de cada Gear. Pero uno los va conociendo, campeones. Ya hay una necesidad de estarlo leyendo, estarlo leyendo. O sea, con ver la pequeña y más, la miniatura de ellos, ya uno sabe qué hace cada Gear. Entonces, miren, quiero mostrarles algo. Este Killer Frost tiene algo súper sencillo que dice congela la generación de poder de todos los rivales un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que sus rivales no van a poder tener tanta energía tan rápido como quieren al momento de batallar contra ustedes. Bueno, lo de Ares ya ustedes lo conocen que por lo menos si hace la capacidad de bloquear la pierde si es contra Ares, ¿no? Después de utilizar la Especial de Bofetada de Dios que es la número 2 que es la que más utilizo. Y bueno, Solomon Grundy tiene lo que les comenté, un aura de muerte, daño con el tiempo. Cuando ustedes ven en la zona fantasma, daño con el tiempo, se refiere a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, desgaste una pieza que más que nada lo que quiere hacer es que debilita sus efectos si no me equivoco. A ver, los oponentes ganan dos veces. Entonces, miren, además de la habilidad de Killer Frost, Solomon Grundy de Tierra 2 también hace que los personajes no generen poder tan rápido como ellos quieran, ¿sí? Así que, oye, miren, la Especial 2 de Solomon Grundy, bueno, no la puedo mejorar aquí, tengo que hacerlo allá, pero no importa. Es brutalísima, tiene una cantidad de golpes como no tienen idea. Incluso podríamos tratar de hacer una prueba un día de ponerle los guantaletes de Arrael para que ustedes vean todo lo que hacen, ¿no? ¿En serio? Bueno, no importa. Te voy a traer solo a Mongron después y te vamos a comenzar a quitar vida aunque no quieras. Este equipito, uy, miren, eso es lo malo, ¿no? Que, oye, 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 voy a tener que cambiarlo porque... No importa, vamos a cambiar aquí. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, cuando ese destro había salido la primera vez, esa bombita que él lanza era de terror, ¿sí? Tiene un ruido muy fuerte, la verdad. Ok, tenemos la Especial 2, pero él también tiene la de él, así que cuidadito. Ok, muy bien. ¡Qué buenísimo! Uno menos, pero recuerden la habilidad de nuestro querido amigo Batman. Que al momento de quedarse solo... Ok, no se cubrió. ¡Buenísimo! Uy, bueno. Bueno, no le quitamos toda la vida que quería quitarle, pero por lo menos creo que le hicimos bastante daño, ¿sí? Bueno, este se va a comer la Especial 1 de Solomon Grounding. Y esta también. Vamos a traer nuevamente a Ares porque... Este señor... Él hace mucho daño. ¡Ay, ay, ay! Hablando de daño... ¡Miren la cantidad de vida que me acaba de quitar, ¿no? Tengo que tener un poquito de cuidado. Ok, bueno, ya nos deshacimos de ese Batman. Muy bien. Muy bien. Ok, cuidado con esto. Buenísima esa, ¿no? Vamos a tratar de congelarlo una vez más. Ah, se me ha olvidado del astroarné. ¡Ah, y es que le quita el efecto! Y observen que Killer Frost también está regenerando vida por utilizar la Especial 1, señores. Miren, la vida casi no baja. La vida casi no baja, señores. ¿Y eso es por qué? Por el efecto del forward que ella tiene colocado como gear. Vamos a intentar hacer esto. Ven acá. Buenísima. 58.000 de daño en ese golpe. Quiero observar algo. Bueno, creo que era lo que le quedaba de vida al Batman Ninja. Bueno, ahí estamos haciendo una de las pequeñas tareas de... Ok, miren, ahí vamos. Miren, eso es lo que tienen que hacer, señores. Cuando a ustedes les gusta un personaje o quieren llevar a un personaje al máximo, tienen que usarlo en las batallas, aunque no les guste, aunque... Bueno, ves que para llevarlo al máximo tienen que llevarlo a la batalla. Ah, miren, el daño... Él hace regularmente 93.000 de daño, pero tal vez era la vida que le quedaba a Ares. Por eso hizo 58.000. Pero imagínense ustedes. Regularmente debería de quitarle la vida completa casi a todos los personajes, ¿no? Y eso que ahorita Ares nada más está en nivel 50. Ustedes se imaginan cuando Ares esté en nivel 60 y esté fusionado al X o al 10 en un número romano. Va a ser una locura inmensa, ¿sí? Debería haberme quedado con Killer Frost, perdón. A mí me llama mucho la atención este Solomon Grundy, ¿verdad? Que sí, es muy, muy buen personaje. Muy bien, gracias por hacer eso. Uf, ¿vieron? Le quitamos casi la mitad de la vida, ¿no? No te vayas. Calma, calma, calma. Vamos a ver si le podemos aplicar esto aquí. Ok, sí, muy bien. Ok, te fuiste Superman, perdón. Pensé que el que se iba a ir era el Flash. La verdad es que hubiera preferido vencer al Flash que... Uy, uy. Muy bien, buenísima. Vamos a... ¡Cuidado! Vamos a enfriarte. Porque no te puedes quedar vivo tanto tiempo, ¿sí? Ok, vamos a intentar esto aquí. Muy bien, buenísimo. Estás a punto de irte a dormir. Uy, sorry. Notificaciones del juego. Se me había olvidado. Es que a veces esto lo quito. Por el simple y sencillo hecho de que se me están llegando mensajes de alguien que necesito conversar. Bueno, ya ustedes saben, ¿sí? Ok, Scorpioncito. Uy, ven el reflejo que me acaba de dar. Qué locura muy buena esa, ¿sí? Casi que me va a derrotar al Ares, ¿sí? Bueno, casi lo derrotamos, pero igual nos quitó un montón de vida, ¿sí? Demasiada, diría yo. Demasiada vida nos quitó. Aplica tu Special porque prefiero mil veces que se la apliques a Killer Frost. Que al pobre Solomon Grundy no aguanta eso, ¿sí? ¡Cambia, cambia! Ok, bueno. No le hizo mucho tanto daño como creían. Cuidado. Muy bien. Miren, lo importante del equipo es que nos permita ganar las 7 batallas sin ningún problema. Obviamente a mí me están nivelando personajes. Uno, por el Solomon Grundy tiene nivel bajo. Y dos, los demás personajes no están en Elite X ni tampoco en nivel 60. Si tal vez me estuvieran colocando personajes, si yo tuviera personajes en un nivel más alto, obviamente me los van a colocar de la misma manera, señores. Pero como no hay personajes de un nivel tan, tan alto, bueno, puedo, ¿cómo les explico? Puedo batallar sin ningún problema. Vamos a hacer esta batalla y ahorita les voy a abrir cada gear que tiene cada personaje para que ustedes puedan ponerle pausa al video, leer las especificaciones y de repente ir analizando, o sea, si los tiene, si no los tiene. Y si no los tienen, hay que irlos subiendo, señores. Recuerden que todo, a pesar de que no tenemos una actualización en el juego, todo lo que son los ciclos de los... Tenía que haber esperado, creo. Todo lo que son los ciclos... Uy, ¿en serio? No mames contigo. Bendita Raven. Vaya. Vamos a hacer algo aquí. No te vayas, Raven. Casi, casi se va, ¿no? Ok, vamos a intentar cargar la Special 2 de nuevo. Eso, muy bien. Y creo que alguien se va a ir a dormir, ¿sí? Sí. Vaya a buscar a Robin, ¿sí? Vaya a cuidar a Robin. Miren, ah, bueno, ese era Raven. Pensé que era Superman el que había salido, ¿no? Pero bueno, aquí creo que Raven se va a ir con nosotros. Muy bien, ven acá. A ver, cuidadito, pórtate bien, Superman. Buenísimo. Lo hubiera aplicado la Special 2, pero como no tiene tanto poder, prefiero mil veces llenar a este señor de... de llamas a mí antes que desperdiciar. Me hubiera encantado. Bueno, ahorita voy a ver si la llevo a cargar y se las muestro para que la vean. Ok, Superman, a ver. Buenísima. Buenísima, señores. Ven lo que les digo. O sea, de verdad que Ares de por sí, o sea, tiene dos apoyos ahí, tanto en este equipo que están viendo como en el equipo anterior, pero Ares hace su trabajo, sí. Ares es un loco, sí. Y de verdad que felicidades a todo el que lo logró, al que no lo logró. No se desanime. Oye, ¿cuánto hicimos de daño? 459 mil, muy bien. Yo podría jurar que muchos de estos equipos, así como dice mi amigo el botanero, hacen millones de daños, sí. Ok, bueno, el Forward en realidad... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y para todo aquel que se pregunte de dónde sale ese equipo, señores, modo sobreviviente. A ver, bueno, el bendito Astro Arnés creo que todo el mundo lo conoce. El motor sísmico es de la temporada online, igual que el Astro Arnés. Y bueno, el carro letal, que es el que ustedes están ahorita mismo disponibles, tienen que conseguirlo, señores. El equipo que tiene también Solomon Grundy, que es Les Corp, que ven ahí, también es del modo sobreviviente. Casualmente, para mí, en mi país, está disponible ahorita mismo. Tienen que saber que en los países todo esto varía, sí. O sea, puede ser que en mi país... Uy, me quedé sin energía. Puede ser que en mi país tenga... ¿Cómo les explico? Tenga el Forward y ustedes tengan el Les Corp. Y así, Liga de Asesinos y, bueno, los Escuadrón Suicida. Pero eso no tiene nada que ver, porque por lo menos, como les vuelvo y les repito, todo esto está girando. Y es muy bueno porque... La verdad es que nos deja todo... Nos da diversión porque... De verdad que incluso a mí yo les puedo decir que me hacen falta un par de Gersen. Claro, incluso cuando termine... Al final, eh... Tengo demasiado que... ¿Cómo les explico? Que conseguir aún. Hay muchos personajes que llevaron un gran nivel. O sea, subirlos y todo eso. Vamos a ver esto aquí. Gracias por no cubrirte. Uy, no le hizo el daño que quería que le hicieran, ¿sabes? Pero aquí sí te vas. Uy, no, ¿en serio? Juré que se había ido, ¿no? Qué... Malo. No me importa. Muy bien. A ver, quería traer a Solomongrundi, pero este señor va a aplicar su special exactamente, así que mejor no. A ver, aquí está la special, observen. Es una belleza. No le va a quitar mucha vida, la verdad. Pero es súper buenísima. La animación es buenísima, ¿sí? Uy, hubiera traído a Ares, ¿no? Hubiera traído a Ares para que... Uy, 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 cuidadito. Denme un segundo. Denme un momento por aquí. ¿En serio? No sé qué pasó por acá, pero bueno. Muy bien. Uy, uy, uy. A ver, statics. No te cubras. Bueno. Muy bien. Aplica, aplica tu special, porque... A ver, vamos a ver si logro cargar nuevamente el special 2 antes de que este señor me haga... Uy, uy, uy. Se los dije. Se los dije. Por eso no lo estaba poniendo al frente tan seguido, porque yo sé que el nivel de él, obviamente, no le da para protegerse de todo, de personajes que son de un gran rango, ¿sí? De verdad que la congelación de Killer Frost, cuando ustedes se enfrentan a ella, es un dolor de cabeza, ¿sí? De verdad que es delicioso tenerla en el equipo, pero no ser su oponente, ¿sí? Bueno, ya falta uno nada más, ¿no? Y todo lo ha hecho Ares, en realidad. Bueno, no, 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 mentira. Todo siempre es un apoyo, como dice mi querido amigo botanero, todo se trata de tener un buen equipo armado, ¿sí? Todos los personajes son buenos, señores. Todos, todos, todos. Miren, ¿qué quiere decir que ustedes combinen a Killer Frost con Ares? ¿Qué tiene que ver Killer Frost con Ares? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver esos dos personajes con el Solomon Grundy? Nada, señores, pero hay habilidades que... Imagínense, 674 de daño con este equipo. Eso es buenísimo. De verdad que sí. Me agrada ver esa cantidad de números, porque obviamente es una cantidad alta. Regularmente... Ah, miren, ya bueno, ya como la temporada está como está. Bueno, estoy en rango dorado, ¿no? Pero es que acaba de reiniciar hoy, ¿sí? Por eso, por eso obviamente voy a tener ese rango, así que... No es decir que, wow, Junior, es por el personaje que tiene. No, 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 no. Nada me estoy burlando de que alguien tenga la duda. No, sino que le estoy aclarando que no es por los personajes. En realidad la temporada acaba de comenzar. Y como acaba de comenzar, obviamente, llegar a rango dorado es súper sencillo. A ver, no sé a quién... No sé a quién derrotar primero. O sea, que si a Batman de Flashpoint o a Jessica Cruz. Creo que los dos son un dolor de cabeza, ¿sí? Miren, ya la cantidad de vida que me ha quitado. No vamos a tratar de recuperar vida antes que este señor haga de la suya. ¡Uy! Eso me dolió, Batman. Me dolió demasiado, ¿sí? Ok, creo que te puedes ir aquí. O Jessica Cruz, vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! ¿Vieron la cantidad de vida que le acabamos de quitar a Jessica Cruz? De verdad, de verdad que buenísimo, ¿sí? Vamos a intentar quitarle ese escudo a él. Antes que active su special y vamos a traer a Solomon Grondi. Espero que no traiga al Batman. ¡Ay, se los dije! Va a derrotar a mi bendito Solomon Grondi. Ok, buenísima Solomon Grondi. Aunque no le vamos a hacer el daño que quiero. ¡Uy, sí! Lo derrotó. Pensé que no lo iba a derrotar, miren. Buenísimo. Y observen. Yo creo que esto no se protege Superman. ¡Ay, sí se protege! Pero no importa, sí. No importa. Igual aquí ya es de nosotros. Ya va a ser nuestro pequeño saltamonte de experimentos, ¿sí? Buenísima. Muy bien. Muy buena. Muy buena. Vamos a terminar con Ares. Y no voy a traer a más nadie, ¿sí? Bueno, que ya está la special 2 de Killer Frost. Te fuiste Superman a dormir. Muy bien. Buenísimo, señores. Y como podemos ver, nos damos cuenta que el equipo en realidad les puede permitir ganar una batalla de 7. Que son las batallas que le van a dar más puntos para poder lograr el rango necesario en el modo online. Bueno, Solomon Grundy va subiendo ahí de rango, ¿no? A mí me encanta ver cuando ganamos la puntuación de las 7 batallas. De verdad que sí. A mí me encanta. Así que, señoras y señores, quiero darle las gracias una vez más a mi querido amigo Nicolás Rodríguez, hasta donde te encuentres, campeón. Un abrazo de Panamá. Gracias por la recomendación. Recuerden el equipo, sí, súper sencillo. Forward con Killer Frost. Astroernes, motor sísmico y carro letal, que es el actual, con Ares. O Totem, si lo tienen. Y Solomon Grundy con el equipo de Les Corp. Si les quiere un mundo campeón, son los mejores. Gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña programa, familia. No se olviden de irme en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente Instagram, si desean conversar conmigo. En la descripción del canal están las redes sociales. Se les quiere un mundo campeones. Saludos.